Es donde primero vamos a regresar. A nivel de posgrado ya se regresó en las actividades presenciales que tienen que ver con el desarrollo de tesis. Entonces, todos los alumnos prácticamente de posgrados, como del área de la salud, de las ciencias naturales, regresaron ya a la comunidad presencial. ¿Y para los demás estimaría que fuera a principios del próximo año? A principios de enero seguramente ya será cuando regresemos porque, de hecho, el cuatrimestre está por terminarse en este mes y el semestre se termina los 10 de diciembre. Entonces, ya sería muy prematuro hablar de un regreso presencial cuando prácticamente regresarían a hacer examen. ¿De qué porcentaje estamos hablando? Sí, para esa fecha sí. La primera dosis la recibieron hace casi dos semanas. Está pensado que reciban la segunda dosis en la segunda tijena de noviembre. Y bueno, ya para el regreso de enero estaría más. ¿De qué porcentaje estamos hablando de alumnos que van a estar regresando? ¿De qué porcentaje estamos hablando de alumnos que van a estar regresando? Gracias. 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 Gracias.